cuñado adónde vas tan guapo y elegante y eso cuando el 14 de octubre en qué parte en un bar que se llama mister henry y ahí lo voy a dejar la información en la parte de abajo su página para que vayan y cuánto vas a cobrar que 150 pesos no pues digo que bueno que ya echan veas para que me pagues lo que me debes no es pues nicole de seguro no más va a haber viejas pues a ver depende si me pagas lo que me debes quizás y si te voy a pagar acuérdate que es el 14 de octubre en el bar mister henry en morelia aquí voy a poner los datos y en la parte de abajo está su página para que vayan a reservar y a comprar su boletito ay ok ok pero que vayan tres personas ok pues no pero no te enojes no te enojes muñequito aquí estamos porque aquí no puso la vida que no critica qué bonita que no me toque soy famoso ay pues perdón ya me voy porque podemos ir a jugar unos galletos y me tengo que preparar para ir allá ahí bueno no más no más ven a uno progresando progresando y lo que hay progresando no lo la envidia no claro que no no lo logré quien cobraron no cuñado ay pues perdón te iba a pagar un día tienes como tres meses que no me pagas ay cuñada pero mira ahora que haga show y me haga bien famoso a ti hijo de la chingada ahora voy a pagar lo que debo pues eso espero eso espero pues ahí nos vemos cuñada ya luego cuando yo venga hasta una camioneta me voy a comprar papas para pasear bueno pues estoy esperando y dígame suena que ya me pague estar esperando estar esperando estar esperando ay cuñada hombre nomás le da envidia ya váyanse mejor no no nomás pasaba por aquí puede puede el que no critica cuñada hombre ay pues sí pues perdón no pues te los voy a pagar cuando regrese del show ya me de mis 200 pero te voy a yo te voy a pagar en cuanto los tenga no no bueno te voy a dar 300 no traes que me alivianes no pues por eso vas a chambear por eso vas a chambear es que trago aquí un millete ándale pues cuñada ahí le encargo sale pues si va a ir o no va a ir si ay no es cierto ni vas a ir adiós no adiós si vas a ir no no que no ni viendo viejo que ay no es cierto ya está burlando de mi sí sí ya bye 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 bye